Es otra noche caminando, motivo cruel de espanto y sé que tú entiendes de qué hablo, palpo aquellos pasos en mis cuadras lo ingrato con la esperanza de encontrarme con mi gato, la melancolía y su fiasco y trato de secar el suelo en un rompecabezas con las fichas de mis dedos señeros, socios, cizas, recordaré sus risas, la felicidad y la brisa me voy estoy hecha trizas, alargan corazones pa' poder volver los tripas como ustedes decían hay opción en muchas vías, mesías aunque aprenden de esta vida optan por cerrar las cortinas y nadie resucita si la mente fuerte grita paisaje oscuro que agita respira, no me contamines de envidia, vuelve el centro y la noción hijos son mi real familia, soy fría, soy caliente, a veces tibia y nadie me lo quita, y nadie quita nada solo porque a otros se irrita yo también fui convicta pero no se dieron cuenta porque confianza es maldita no comen, no adivinan, ni siquiera se imaginan porque solo subestiman y nadie se los quita solo porque a mi me irrita y soy consciente de lo que pasa por mi mente y soy consciente que todos hasta uno se miente que el tiempo no todo devuelve y que morir callados no siempre es lo más fuerte perdón prendo un cigarrillo y me amarro las botas loca es, el pillo que es tan pillo y no las nota si te arrancas la costra queda peor la cicatriz y nadie obliga a nadie menos pa' que sea feliz aunque afirmes tus egos con un fuerte alcohol de anís o aunque mañana pienses que es mejor volver de allí se trata del respeto para fácil sonreír se trata del afecto de crear y hacer vivir se trata del defecto de matarte al escribir o piensas que es fácil sufrir yo vi y soy consciente que tengo mil problemas mentales y soy un germen pero abrazo y si lo hago no lo hago hipócritamente halago y si lo hago no es con lengua de serpiente a mi no me infecten porque mi pasado es fuerte aun con diez mil rencores mis manos siempre consienten de mi no inventen no, ni traten de copiar mi mente que en tercera persona canto lo que nos concierne y soy consciente de lo que pasa por mi mente y soy consciente de todos hasta uno se miente que el tiempo no todo devuelve y que morir callados no siempre es lo más coherente tu alerta despega y conquista no puedo estar en todas las listas perdonar de corazón pa' muchos es ser masoquista no maten la esperanza por picar de realistas yo creo en el amor, el nuestro fue a primera vista por eso despega y conquista somos infieles por la tinta al deseo que produce mis manos soy tan adicta determinar un tema y al final poner mi firma soy farmacodependiente pues la letra es la droga que me hace ser diferente la letra es esa droga que me hace ser mas consciente por eso no le pelo el diente porque me muestre billetes por eso soy excluyente con placeres y exigente entre papeles donde lírica es agreste no me moleste, ni trate de cambiar mi mente ni femi ni machistas si uno del otro dependen y soy consciente que el amor todo lo convierte que las penas brujas las hierven que no es el mejor tiempo pa' tener otro en el vientre pero hermosa es la vida que papá y mamá conciernen en el vientre y en el vientre pero hermosa es la ruptura de sus... Gracias por ver el video